El Comité Central resolvió encomendarle al grupo político del Partido Comunista y al grupo de opinión parlamentaria del PSB, del Gallo Rojo, en la Asamblea Nacional, presentar a la mayor volvedad posible un documento, realizar una exposición en plenaria y en las comisiones respectivas para solicitar al Parlamento Nacional la discusión de la Ley Especial de los Consejos Socialistas y Trabajadores y Trabajadores. Además de ser una demanda objetiva de los trabajadores y las trabajadoras que se han dado el Consejo de los Consejos en esta línea de consejistas a nivel nacional, además de eso, estamos reivindicando un mandato expreso de la nueva Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. para nosotros eso es un tema que vamos a seguir sosteniendo y que vamos a acompañar las iniciativas desde el Movimiento Sindical Clasista, desde el Movimiento de Control Obrero, desde la Plataforma de Consejos de Trabajadores y Trabajadoras de la Gran Caraca, desde la Unión Nacional de Trabajadores y desde las corrientes clasistas de trabajadores como la Cruz Villegas, desarrollen en función de hacer posible esta conquista legislativa para los trabajadores y las trabajadoras, que es fundamental para que siga avanzando el proceso de organización y de construcción del poder de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo. Vamos a realizar esta iniciativa propia del Partido del Parlamento, pero vamos a acompañar a la vez las iniciativas que desarrollen este movimiento amplio y unitario de los sectores clasistas, del Movimiento Obrero y del Movimiento de los Trabajadores y Trabajadores. Lo que hemos visto es que, a más tardar en 15 días, el Grupo de Opinión Parlamentaria del Partido Comunista de Venezuela estará presentando una solicitud formal a la Presidencia de la Asamblea Nacional por intermedio a la Secretaría de la Asamblea Nacional para que se inicie el debate de la Ley Especial de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras en la Asamblea Nacional en cumplimiento de una demanda popular de los trabajadores y las trabajadoras y en cumplimiento de una orden contenida en la nueva ley orgánica del trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. de la Asamblea Nacional de Venezuela y Trabajadores y Trabajadores y Trabajadores y Trabajadores y Trabajadores y Trabajadores.